¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser algo bien diferente por una situación. Se los platiqué por Instagram en las stories. Para que me sigan en Instagram siempre subo pura pendejada y normalmente está como más actualizada mi vida ahí. Entonces traigo una irritación en la barbilla. Todo eso. De hecho esta partecita no está maquillada. Y aquí y aquí. No sé si lo alcancen a ver. Entonces pues en el video de hoy no me quería maquillar. Realmente pues esta partecita no está maquillada simplemente como con el remanente de la brochita me di una pasadita. No me puse mucho maquillaje tampoco porque no sé qué es. Creo que es una reacción a una mascarilla que me puse. Más no sé. Puede ser una alergia al cambio de clima. Puede ser una bacteria. No sé, no sé, no sé, no sé. Realmente no sé qué es. No quiero exagerar. Pero tampoco quiero agra... Agravarlo. Agraviarlo. Hacerlo más intenso. Entonces les pregunté por Instagram. Siempre que tengo como dudas de qué grabar y todo eso, les pregunto por Instagram. Les hago encuestas, les doy opciones, la, la, la. Les pregunté qué querían ver hoy. Tenía dos posibles videos. Podía hacer un haul de acabo de comprar maquillaje en McAllen. De que enrobo sin ti, Max y eso. Entonces pudo haber sido ese. De que les enseñara qué compré y cuánto me costó y todo. O pudo haber sido este video. El video de hoy va a ser de uñas. Nunca me arreglo las uñas. Sin embargo, pues hoy tuve que recurrir a esto porque no puedo hacer un video de maquillaje. Estas uñitas, estos stickers, los compré en Miniso. Me costaron 49 pesos. Y son como si fuera esmalte, pero te lo pegas a la uña. O sea, si estás güey como yo, que no me sé hacer las uñas. Que no tengo paciencia. Que no me las cuido. A lo mejor esto nos puede funcionar. La neta, nunca he usado de estos. Nunca me las he aplicado. Normalmente yo no me maquillo. No me maquillo. Normalmente no me pinto las uñas. Entonces, pues vamos a ver qué onda. Voy a tratar de cambiarles la locación. Los voy a tratar de poner aquí en mi mesita. Para que ir viendo cómo hago lo de las uñas. Más, no prometo mucho. Dice 3D Nail Stickers Elastic Texture. Como que, pues son elásticas, vean. Y son como tipo color espacio. A ver si las alcanzan a ver. Y brillan y todo el peo. Ok, entonces me costaron 49 pesos. Las compré en Miniso. Nada. Ah, ok. Uso. Es que quería ver cómo se aplicaban. Limpie las uñas con alcohol. Quita la capa protectora y selecciona el modelo de su uña. Coloque la etiqueta en la uña. Presione con los dedos en un ángulo de 45 grados. Lime para quitar el exceso. Para quitar, jale suavemente del lado. Ah, ok. También se supone que no ocupas de que acetona. Necesito limpiar mis uñas con alcohol y no tengo alcohol. Y trae una como ilustración de cómo se deben de utilizar. Entonces, pues vamos a hacer esto hoy. Trae dos sets. O sea, como para que te puedas poner de que dos veces. A ver qué onda. Voy a buscar alcohol a ver si tengo. Y si no, pues lo vamos a hacer sin alcohol. Porque, pues, no leí las instrucciones antes de tratar de grabar este video. Pues porque no sabía que me iba a salir esta roña en la cara. Este es el nuevo set up. No tengo alcohol. Lo que tengo es este cosito para desinfectar. Digo, si es alcohol etílico, pero el porcentaje, pues, no sé si varíe. Entonces, bueno, voy a utilizar esto en mis manitas. Ay, disculpen el nuevo set up. Ahí está. Vamos a limpiar todo. Ahí está. Ok. Ya lo que se me olvidó decirles es que viene ya con su limita. Ay, por acá. No me acostumbro. Viene ya con su limita chiquita. Entonces, bueno, vamos a abrir una y rezar por lo mejor. No sé. ¿Dónde tengo que estar? Aquí, ¿verdad? Aquí. La lima va a ser mi punto de referencia. Ok, pues, voy a usar este, el más chiquito para mi dedo chiquito. Voy a quitar esto, supongo. ASMR. No puedo quitar. Ahí está. Entonces, voy a colocar. Sí está viendo, ¿verdad? Uy. Ay, me faltó un pedacito. Ahí. Está muy chiquita. No, voy a agarrar la otra porque esta está muy chiquita. Voy a agarrar esta para el dedo chiquito. No, voy a agarrar la otra porque esta está muy chiquito. ¿No le tengo que quitar algo? No, ¿verdad? Ya, lo vamos así. Ya presioné con mi dedo. y lo que lo limonamos hoy o lo arranco uy, ah bueno lo arranque ok ay avísenme no se ve es que veo la cámara o o me limo las uñas no se pegó a este lado porque este lado no se pegó oigan, miren no está pegado al último la limo, mejor no? ok vamos a hacer ahora este y voy a utilizar esta este esto me falta un pedacito ahí 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 por ahí enfócame uy es que el pedo es que si lo arranco y lo no, no está funcionando ay donde está la cámara no funciona oiga no se pega enfócame hola hola enfócame es que dice presione con los dedos estoy presionando y es que hasta aquí todo está bien pero luego ok ahora no lo voy a arrancar solo voy a empezar a limar ok ok ya creo que ya lo descubrí ya lo descubrí ay se me está acalambrando no se está viendo verdad creo que ya descubrí como funciona esto se me está acalambrando la mano uy no se vio nada uy esta sí quedó bien ok ya descubrí ya descubrí como hacerlas lo estuve haciendo mal en todo momento ok vamos por este lo pegamos ya está viendo ¿verdad? presiono 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 y sin arrancar o sea así mismo empiezo a limar como hacia abajo y esto mismo va a ser que se ole ya vieron que feo dedo tengo y luego y luego mismo hacia abajo y solito se se rompe órale ya entendí ya entendí ya entendí tengo que arreglar estas dos entonces porque pues la regué bien por eso son importantes las instrucciones oigan no era demasiado claro para mí digo a lo mejor yo puedo estar medio güey para ese tipo de cosas a lo mejor era muy obvio pero así como yo hay gente en el mundo estoy súper segura de eso ahorita fuera de cámara voy a terminar la otra mano y regreso ya como para pues darles mis pensamientos finales y despedirnos de este video tan sacado de la manga porque pues me salió algo en la cara y no me pude maquillar ahí está oigan pues no está como tan mal la neta igual el color está bonito mis dedos de zanchicha están horribles ok voy a terminar esta manita fuera de cámara y ahorita regreso de hecho no batallé tanto me sorprendió que no haya batallado tanto con mi mano o sea haciéndolo con la mano izquierda no es lo mejor del mundo no tengo habilidades para las uñas la neta o sea esto mide las uñas si no voy a que me las hagan yo no me las pinto no me quito la cutícula no hago nada la neta no se me da pero ahí va esta es mi mano izquierda ahí cuando me quieras enfocar la manita lleva mi mano derecha la neta peor es nada o sea no yo sé que no es lo mejor del mundo pero supongamos situación hipotética tienes una boda tienes una date un bautizo un eventito no te dio tiempo de hacerte las uñas saliendo de la oficina la neta te toma 20 minutos hacerlo no ocupas más que lo del alcohol creo que es para quitarte como que el aceitito de tu uña y que se pueda pegar bien más no estoy segura no especifica por qué pero mi lógica me dice eso el color está bonito la vez que los compré yo nada más estaba esto o un rojo medio naranjoso entonces no sé si no sé si hay en mi niso como más colores pero sí sé que hay de estas uñitas tipo en el walmart y cosas así entonces es buena opción está fácil no creo que duren mucho la neta pues porque son de pilo o sea es un sticker no creo que duren mucho pero para una noche así de que oye tengo un eventito hoy me las voy a poner creo que es súper bien en mi instagram les voy a actualizar cuánto me duraron pero por mientras estaba bien lo que creo que a lo mejor puede ser un problema yo tengo las manos muy chiquitas el tamaño de las uñas en cuanto a lo ancho pues no es el mejor la neta porque es más ni la más chiquita utilicé entonces eso sí creo que puede llegar a ser un problemita más no sé si como que poniéndola y lo jalándola pueda funcionar también eso no lo intenté pero como dice que es de material elástico a lo mejor es la tirada pensé que iba a ser un fail la neta pensé que me iba a reír y que no iba a estar chido pero sí me gustó salió bien cuestan 50 pesos 49 pesos está súper barato te trae tu con una limita como que para que ya te lo pongas súper rápido o sea neta esto lo puedes hacer a la hora de comida en tu oficina sin ningún problema pues la neta ¿qué? ¿lo calificamos? del 1 al 10 la neta le voy a dar un 10 sí o sea el precio está súper bien el color está bonito jala súper bien es súper rápido no está difícil no sé el punto es que si no tienes tiempo y no tienes habilidades como yo te puedes sacar de un apuro sin ningún problema entonces bueno este fue el video improvisado de hoy y fue súper sacado de la manga pues por lo que les enseñé de aquí y la neta estoy pensando como en mutar un poquito mi canal porque a pesar de que a mí no me gusta hacerlo a ustedes si les gusta ver mis challenges y como batallo para hacer cosas entonces si tienen algún challenge que quieran que haga pónganme en los comentarios mandenme un mensaje voy a tratar de hacerlos y ir mutando un poquito este canal para hacerlo más de su agrado espero que les haya gustado este video no olviden dar un like una manita arriba seguirme en todas mis redes sociales como yo dije que los he mantenido al tanto ¿verdad? y que por ahí por mis historias de Instagram para ver qué onda con las uñas cuánto duraban y todo lavé trastes oigan se me cayeron todas no duran ni un gramo a lo mejor a lo mejor a lo mejor yo tuve la culpa de lo del alcohol pero todo lo demás lo hice bien yo sabía que no iban a durar mucho pero una lavada de trastes y se cayeron es demasiado o sea es demasiado poquito tiempo lo que duraron volvamos a que lo vamos a usar como de emergencia de que tengo un evento y necesito hacerme algo todavía está bien bueno era un update de las uñas no sirve pero están bien para una emergencia voy a echar una nap y nos vemos en el próximo video bye bye